¡Chicos! ¡Uuuuh! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Una... una... Disculpen chicos por darles esta mala información, esto no es una cuenta de ahorros, esta es una tarjeta que se llama Pancart aquí en India. Es una tarjeta para que antes de brindarte la tarjeta de ahorros, te evalúa tus impuestos, qué impuestos puedes tener. Y si es que todo está bien, pues te entregan recién la cuenta de ahorros. Nos van a entregar una... bueno, he solicitado una cuenta de ahorros, el cual es a veces un poco complicado, pero gracias a Dios aquí en Kerala todo está marchando diferente a favor. Ya me dieron el Pancart, ya me probaron todo, me dijeron que hoy día tengo que llevar la copia, tengo que llevar la copia del estampado de migraciones cuando ingresé a India. Y con eso Dios mediante, ya me entregan la cuenta de ahorros chicos. Así que vamos a ver cómo es este día, van a ver todo de un poco. Si es que me dejan entrar al banco, también les voy a mostrar, o sea, si es que me dejan entrar a grabar al banco. Disculpen el ruido, pero es inevitable, esta hora es el momento del transcurso de todos los colegiales. Y bueno, pues chicos, espero que me dejen grabar este momento en el banco cuando ingresemos. Y estoy muy feliz porque es un logro más para nosotros aquí, para mí. Y nada, pues chicos, espero que les guste este video con mi suegro en Aricode, a solas, y tratando de hablar en Malayalá en todo este tiempo de caminata. Miren chicos, este local lleno de ropa, lindo. Y pacante, es churdal, beautiful, topo. Miren, ahí está yendo mi suegro adelante. Vamos al banco, este banco se llama YesB, es un banco internacional. Ahí es ese letrero azul. Mi suegro se está limpiando, porque él, como ustedes saben, él mastica ese rojito. Y como ya vamos a entrar al banco, entonces empieza a hacer... Bueno chicos, nos dijeron que saquemos copia de la visa y del estampado del aeropuerto. Bueno, acá estamos entrando al banco. Bueno chicos, me volvieron a dejar sola, porque mi suegro está mal. Está muy delicada, hace días de su pierna tiene la diabetes. Y está con mucho, con mucho dolor. Entonces me dijo, ve tú sola, hija, al supermercado, porque no estoy yendo ahí. Ya yo me voy a casa. De paso, ayuda a cuidar a Ramzan con la mamá. Y bueno, de respecto a la tarjeta, a la cuenta de ahorros, ya está todo aprobado, ya dieron el sí. Y me van a llamar dentro de máximo dos días para venir con la tarjeta, porque aquí en India también te dan los libretos para hacer las conferencias, las cuentas, los cheques. Entonces todo eso tienen que preparar y en dos días máximo me entregan todos los documentos. Un gran choque cultural chicos, en India, para una cuenta de ahorros. Es un gran, gran, gran choque cultural. Ya luego les voy a contar cuando esté en casa, porque en el banco no se puede hablar mucho. Bueno, ok, ok, friends, Kerala, France, my country is Peru, this is breakfast, this is normal, full days, Monday, Tuesday, Wednesday, full days, breakfast, curry, y la, chapati, y la, this is very much important, I am also very happy, dice, spray, spray to me, no aseadas, al menos en pueblo, no, siempre que he ido, si sea un abogado, a una notaría, a esto de la corte, es muy diferente, todo es antiguo y todo. Pero en la cuestión de banco, en esto sí me he sorprendido mucho. Lo que yo digo es que en cuestión de sistema, como que, y sobre todo a los extranjeros, es muy, muy, muy complicado. Entonces, no sé por qué esto, si hay algunas que están en el norte de India y después rápido, coméntenme abajo. Pero aquí es muy complicado. Y todavía están analizando si es que en Perú yo tengo alguna cuenta bancaria. No sé por qué. Para mi esposo fue muy diferente cuando él sacó su cuenta en Perú. Lo que sí tengo que resaltar y sentirme feliz, estar bien, darme por servida, por bien servida, es que al menos el manager es muy, muy noble, muy atento. Tiene mucha, mucha, mucha manera bonita de tratar, como estamos acostumbrados nosotros los latinos. Cosa que aquí es muy difícil encontrar en India. Aquí la mayoría son burgos, no son nada carismáticos, atentos. Pero este manager se llevó 10 puntos, 10 puntos. Y tiene muy bien organizado a todo su grupo, a toda esa sucursal. El banco se llama Jess Lee, es un banco internacional aquí en Perú. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Sugamanu, el arco. Hola. Enra Vichesho. Gracias por ver este video. También otros videos. Gracias por ver este video. Ahora este es mi canal de YouTube. 1,600 suscriptores. Alhamdulillah. Inshallah. Correche, correche. Tainwashing. Also necesito... 4,000. Please, you can do full videos. I understand. This is Spanish. No, I understand Spanish. Only you are sleeping. My channel YouTube on. Was time automatic. Because good. This is very good for me, for my family. Thank you so much. This video very much important for Peru people, for Latin America people. This is PENKUTIS India market. This is very much important for this video. Why this bank transference, account bank. This is very good because this video is Spanish. Because this video is Spanish. Necessary, this is... Necessary, this... Osiakar, adarkar. Nyanne, osiakar ila. Nyanne, oli adarkar. This is adarkar oli, very good. Pectane, a cuon opeg. Pectane. Some girls, no adarkar oli, passport, peru passport. Man's like, okay. Because it's no problem also. India, alhamdulillah, oli passport, passport, certificate marriage. Madi, no, pina, no documents, full documents illa. Pectane, open account. This is for Kerala. I am very happy why Kerala, very good. Pectane, documents ready. Pectane, North India, Delhivandla, Delhijaipur, Deradu, another full, North India. This is very much documents, very much office, office work, certificate marriage, certificate home, certificate, full certificate, one month, two months, three months after you account bank. Alhamdulillah, Kerala, Yane, Arikode, manager, Arikode, Adipoli, manager. Man, Adipoli, very good manager, bank, JSBI, this bank, international bank, very good manager. I am no understand this manager, look in my videos. No, I am no understand. You understand manager? Yane, very, very, very happy this manager. Congratulations for manager. For full group, full people, join this bank. Very good, very good attention for people. Okay, now I'm going to share Spanish, okay? Okay. Okay, chicas, miren, después de hacer todo, todo, todo ese trámite que les he venido poquito a poquito grabando, donde hemos empezado primero es porque me entregaron una tarjeta que se llama Pancart, que tengo aquí, no me acuerdo dónde la he guardado. Es una tarjeta que se llama Pancart. Es una tarjeta de impuestos. Esa no es la cuenta de ahorro, yo estaba muy equivocada. Es una tarjeta de impuestos que aquí en India, al menos en Kerala, antes de entregarte una cuenta de ahorros, hay alguna gente que lo hace, hay otras que no. Tengo amigas que me han dicho que no le han exigido que tengan ese Pancart, pero al menos a mí sí me han exigido. Primero fui a una cabina de internet a hacer todos los trámites, como les digo, a llenar mi formulario, a escanear mis fotos y todo eso. Y ahí postulé para poder solicitar el Pancart, porque eso es lo que me solicitaba este banco, este banco internacional. Y bueno, después de eso, ya me entregaron el Pancart, vino acá a casa después de dos días, tres días de yo haber aplicado a ese formulario. Llegó el Pancart aquí y el Pancart tiene la foto en el titular. Eso es muy bueno para que no haya ni una estafa, creo yo. Después de haberme llegado a ese Pancart, yo me acerqué al banco, como han visto en los videos sucesivos, porque ya llevando eso y la copia, me estaban solicitando la copia del estampado de migraciones en el aeropuerto aquí en Bangalore, al menos donde yo llegué. Eso solamente es lo que yo necesitaba para que ya me entreguen la cuenta de ahorro. Bueno, fui al banco, entregué todos esos documentos y me dijeron, bueno señorita, ya están todos los documentos aquí, en dos días le llamamos para que ya usted tenga la cuenta de ahorros en su mano. Lo que yo me he quedado sorprendida es que aquí en India te entregan todavía el talonario de transferencia, donde tú puedes, esto de acá no es de transferencias, esto de acá es lo que utilizaban antiguamente la gente. Aquí llevan todos los datos y un dato curioso chicos, aquí en India, así tú estés casada, así seas mayor de edad, siempre va a ir el nombre de tu esposo o el nombre de tu padre. El principal, el principal aquí en tu vida es tu padre. Mírenme, aquí está mi papá Armando Rodríguez, Armando Rodríguez Alazar, perdón, Enríquez, él está aquí, mi papá, my father Perena Armando Rodríguez, Enríquez. Dice, ya me estoy sorprendida por qué en Perú no es muy importante, tu nombre de tu padre, tu nombre de tu mamá, documentos, esto no, porque estoy muy sorprendida. Dice, en India es muy importante, el nombre de tu padre, el nombre de tu padre, el nombre de tu mamá, Perena, ok, this is my father name Armando Rodríguez, Enríquez, my husband name Yamshir Tirunilat. This is very, very surprise, ok, ok chicas, como les estaba diciendo, acá está el nombre de mi esposo, el nombre de mi papá, siempre te lo pide, es que anteriormente la gente de las antiguas generaciones, como que tienen miedo siempre las tarjetas, ¿no? Las tarjetas automáticas, el cajero y todo eso. Entonces, todavía te siguen dando el talonario donde va formado tus detalles, o sea, que cuánto sacaste, cuánto ingresó, así, 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 ¿entiendes? Por ejemplo, para yo abrir mi cuenta de ahorros, necesité 2,000 rupias, entonces, las 2,000 rupias salen en transferencia, ok, y también te entregan el talonario de cheques, cuando tú quieres dar a alguien dinero, le puedes dar un cheque y entregas, no es necesario que seas una experta en ahorros, o que hagas siempre transferencias muy, muy grandes, ¿no? En cuestión de dinero, siempre, simplemente te lo entregan. Y bueno, después de que yo ya hice todo ese documento, me dijeron, en 2 días le llamamos para que usted se acerque, mientras alistamos, el talonario de detalles de transferencia, de todo lo que es desde su cuenta detallado, y también el talonario de cheques, y la tarjeta, el físico, la tarjeta, llega a tu casa, exclusivamente a tu casa, no te lo entregan en el banco, llega a tu casa. Y creo que también va a venir con mi foto. Y bueno, pues chicos, eso fue todos los requisitos que me han pedido a mí acá en India, para yo tener mi cuenta de ahorro. Gracias a Dios, Alejandro Dila. Ahora sí, Yanshir, no te salvas, hazme el depósito de una vez. Bueno, pues chicos, ahora sí me toca hablar un poquito en Malayalán, ahí, por ahí, surtido, haciéndole un trabalengua para que me entiendan. Ok, 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 people. Ayansi, dice India, very much important, papá name, has been name. This is Peru also, different way, bank, bank, no, no, this, this account, this books for transference in la, this in la, only ATM, like card, card bank, only this money, ok. India, this very much also, no, this very much important, Perú dice no, me, I am no understand you, America, Ecuador, Colombia, Brasil, I am no understand, I am only understand for Peru, ok. Because I am also, very much important, open, account, account open, two thousand rupees, fast, two thousand rupees, this is my deal, no problem. Now I am very happy, petanea, kuante, now also my husband, possible paisa, money, inshallah, YouTube channel also, please you looking for watch the video, please you looking for watch the video, because petanea, YouTube is paisa, my channel. Ok, chicos, esto fue el video de hoy, gracias por vernos siempre, gracias por ayudarnos, sé que ahora tengo que estar para los dos grupos, todavía sigo mal de la garganta, no puedo hablar muy bien, y bueno, esperamos el próximo video, la segunda parte de clases, Malayalan y Español, inshallah. Bueno, el arco, el arco, people, for Kerala, thank you so much for looking my video YouTube, my video channel, peruana enamorada de India, this is video very much important for Latin America people, for Aquan Open, inshallah, alhamdulillah, I am very happy, petanea, kuante, inshallah, after time, paisa, money, for YouTube channel, inshallah, for please looking my videos, watch time, petanea, ready, ok, thank you so much, I am very, very happy for one video, I am, no, sugan, sugan, ila, this is very kafa, kafa, fever, pani, full problem, ramsana, hana, imma, ilar, kuvidre, full pani, full tablets, full medicine, alhamdulillah, correct, ches, sugan, inshallah, tomorrow, video, spanish, malayalan, saquen tu video, ok, thank you so much, bye.